¿Qué es la Fiscalía de Talca? Bueno, esto nos correspondió ir al sector suroriente con una planificación y con una investigación llevada por la Fiscalía de Talca en coordinación con personal del OS7. Debido a esta coordinación y planificación, se debió solicitar refuerzos desde Ñuble y Rancagua, especialmente personal de GOPE, para privilegiar la seguridad de los vecinos y también de los propios carabineros que tenían que allanar. Se allanaron 8 casas, de la cual resultaron 11 personas detenidas, 6 hombres y 5 mujeres con un decomiso importante de droga en 7 de estos domicilios. Se decomisó dinero. Se sacó de la circulación, en resumen, 8.000 dosis que podrían haber salido a la venta para consumidores y eso es lo que tratamos de evitar. En este importante procedimiento, el que más gana es el vecino que vive en esos sectores, que trabaja y que no quiere tener este fragelo y es por eso que nosotros vamos a continuar con este tipo de investigaciones, con este tipo de servicios y para que vea la gente que cuando se mantiene información hay resultados positivos y es todo para la tranquilidad de las personas que reciben en Talca. Se trata de una investigación de la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía del Maule. Habíamos nosotros decretado la investigación de varias poblaciones, de varias unidades, tendientes a combatir el narcotráfico. Hoy día el procedimiento que podemos dar a conocer da cuenta de efectivamente el narcotráfico, del narcomenudeo que se desarrolla en algunas de nuestras poblaciones, en nuestras villas y que afecta a los vecinos. Naturalmente, el procedimiento debió problemarse con la debida antelación, es un procedimiento muy profesional de ingreso y salida donde se pudo rescatar y incautar droga en todos los domicilios. Por lo tanto, la investigación previa nos da cuenta de la certeza de la misma, toda vez que se detuvo además a las personas que tenían orden de detención en virtud de esta investigación. La investigación fue desarrollada durante varios meses junto a los S7 y la planificación da cuenta, por cierto, de un trabajo muy profesional de la policía, por cierto, de la Fiscalía del Maule. Queremos partir felicitando y agradeciendo el trabajo que ha desarrollado la Fiscalía Regional del Maule a través de la Unidad de Análisis de Alta Complejidad, UNAC, que nuevamente establece un foco que permite generar después un servicio y un operativo que en este caso fue administrado por el Departamento S7 de Carabinero y coordinado desde la Prefectura Talca, que nos permite desarticular una banda con un operativo que se desarrolló en ocho viviendas de manera coordinada. Hoy día también se desarticula una banda, ustedes tienen frente a ustedes cerca de 15 millones de pesos en la venta final. Eso iba a estar en domicilios, iba a llegar a niñas, niños, adolescentes. Y lo que también tenemos que relevar es que hoy día eso no está en la calle, que hoy día esas personas que están cometiendo este delito de microtráfico no están cumpliendo esos objetivos. Y eso es muy importante, es muy valorable, eso da cuenta de un trabajo además coordinado, un trabajo que ha sido colaborativo pero que es efectivo.